Una de las cosas que más queríamos potenciar era el vínculo que ha tenido como artista, como profesor y como alumno de esta escuela a la que le vinculan 61 años, porque hablamos de seis secadas y él siempre puntualiza los 61 años. Entonces decidimos plantear como una retrospectiva, mini retrospectiva, que hablamos a veces cariñosamente, que recorra precisamente esos 60 años de trayectoria, empezando por la época de abstracción geométrica y trabajando y pasando por distintas etapas en las que él ha planteado su trabajo hasta desembocar en la última etapa final. De hecho, dos de las obras de las que más orgullosos estamos en sala son las dos últimas que ha pintado expresamente para esta exposición. También muy importante para nosotros ha sido retomar la construcción de las estructuras volantes que ya en su época realizaba en clase con sus alumnos de sus asignaturas y que muchos profesores actuales de este centro fueron alumnos suyos y construyeron con él. Entonces ese espíritu de artista, profesor, vinculado con el alumno, lo hemos recuperado trabajando con alumnos en la reconstrucción de estas estructuras que pueden estar en sala, que no están volando, están colgadas, pero bueno, si todo sale bien, nos gustaría poder volarlas cuando acabe la muestra que permanecerá hasta el 28 de febrero. Las primeras obras, que son del año 66, que están aquí a la entrada, son de una época en la cual yo ya estaba muy interesado por la idea del espacio. ¿Qué es el espacio? El espacio que habitamos está vacío, está lleno, una idea del límite, esas líneas que emergen de un fondo plano, una especie de nada, podemos relacionarlas con las últimas obras, que son estos círculos, que, bueno, de alguna manera, pues yo les llamo la serie Enso, Enso japonés quiere decir círculo, en estos ensos que vienen de, son muy importantes en el Zen, en las ideas Zen. En realidad, desde ese principio, los años 60 hasta el final, mi idea ha sido siempre tratar de entender las, en fin, estas preguntas que se hace a la humanidad, quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, y hago referencia al cuadro famosísimo también de Gauguin. Pues esto es lo que me ha guiado siempre, y para mí el arte y la pintura es una forma de conocimiento, es una forma de relacionarnos con la sabiduría, y a eso tiendo, a ver si aprendo un poco, a través de la pintura, que es un método no científico, o es una ciencia sentiente, también, y, bueno, pues, esa idea de pretender entender lo más profundo, la esencia de las cosas, la esencia del ser humano, la esencia, indago en todo esto y trato de verter la emoción que siento ante el espectáculo del universo. He estudiado con geometrías en Estados Unidos multidimensionales de la onceava dimensión, la cuarta dimensión, he desarrollado geometrías multidimensionales, he querido saber más sobre el espacio y he querido tratar de aportar de alguna manera al arte esas estructuras internas que son la base de la composición y del comportamiento luego de la obra, del cuadro.